para esta nueva década estamos logrando crear algo diferente a todos los demás. Obteniendo hasta ahora los mejores resultados. Conquistando simpatía. Demostrando elegancia. Y dando a conocer un nuevo estilo en espectáculos y en conciertos. De música. Sonido. E iluminación. B noventa y seis, Bartisimeto FM. Tropical noventa y nueve. Y Tropicala. La moda que se impone en Colombia. Jay-Z, la tecnología en iluminación. Más quien les habla. Horacio Díaz Manso. Presentamos a ustedes. 4, 3, 2, 1. La elegancia en presentaciones. First class. Es radio frío. Hola. Hola. Not. ¡Gracias por ver! 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 Sebastián Lowe, Peter Gutiérrez, Marlon Brando, and James D. ¡Hit me! ¡Bounce back! Everybody has heard no word goodbye. No, what's the matter, you're not the first to cry. You just need a love after all. You need someone who can hold on. Let's just face your feelings, never hide your heart. It's time to make another star. Take me to the bridge. That's right. Take me to the bridge. Get out, get out. That's right. Got the best, baby. That's the best, baby. That's right. Ready? Take me to the bridge. Take me to the bridge. We're going to run it on. Yahoo! ¡Suscríbete al canal! 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 con todo lo que se siente en el giro probamos a cantar los animales veros ¡Vamos con el grupo! ¡Bravo microfono! ¡Discio que hay que mover una máquina! ¡Esas!